Amigos de Fletters Podcast, un nuevo videito, te traigo ahora las caripelas de Newell's Old Boys de Rosario que me la estaban pidiendo Recuerden que el juego está sin actualizar hasta que salga el parche la semana que viene Arrancamos con Ustari, Fernández, Víctor López, que le hicieron Sigue con la rata Víctor López, que grande, vamos con la rata Cáceres, Paz, Mateo, Bernardello Castro, Tevez, Maxi Rodríguez, Skocco, Unzaín, Escobar, Martínez, Milton Casco, que ya está en River Pero bueno, sigue estando acá, Velozo, Orsan, Vieira, Figueroa, el otro Figueroa, Tonso Ese, y Ponce, y sigue Corbalán, y sigue Villalba, y sigue Farabelli, y sigue Neira Bueno, esos son los jugadores de Newell's, a ver el puntaje más alto, 74 acá para Figueroa, 74 para Milton Casco 74 para Figueroa, Rodríguez con 77, Castro, Bernardello 74, y Maxi Rodríguez con un 77 termina siendo el gran jugador de Newell's All Vice de Rosario Y ahí tienen la caripela de Ustari, recuerden que va a haber una actualización la semana que viene Se van a actualizar seguramente todas las plantillas, quizás algunos puntajes, y no sé si algunas caras Pero bueno, ya pueden ver que las caras que estaban en el juego anterior ya no están, estaban un poco mejor En el PES 2015 las caras que no eran reales estaban muy de plastilina, muy raras Ahora tienen una forma un poco más humana, podríamos decir Bueno gente, esto fue Newell's All Vice de Rosario para PES 2016 Si les gustó el video lo único que les pido es que les den like, que se suscriban al canal y que compartan con sus amigos Si viene mucho material, mucho FIFA 16, también Liga Argentina, mucho más de PES No se olviden de suscribirse al canal, nos vemos gente, un abrazo grande, lo viste donde en Figueroa Stars